Vamos a por ello. Chao. Dejamos a Paga Grande un respirín y volvemos con ciclismo. Nos queda la contrarreloj masculina. ¡Suscríbete al canal! La pareja de oro del tenis español debuta en París. Torneo de dobles masculinos. Primera ronda. Esta tarde a las 7 y 5 en la 1. Contigo ganamos seguro. Vuelve la vuelta. En RTVE. Una gran familia sobre ruedas y los valores que impulsan al líder. El Pozo. Patrocinador principal de la vuelta. Es maravilloso veros aquí. Está bien esto, ¿eh? Vaya pedazo. De ronda han hecho... Hay héroes, hay villanos... ...y está Black Adam. Los héroes no matan a la gente. Pues yo sí. Voy a irme a Italia, la India y voy a acabar el año en Bali. Estoy harta de que la gente me diga que necesito un hombre. ¡Vamos! ¡Vamos al partido! ¡Somos campeones! Nos gusta ponernos las medallas de otros. Y a eso se le llama orgullo. Campo Frío, orgulloso patrocinador de nuestra manera de disfrutar de la vida. Campo Frío patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos de nuevo. Bueno, pues creo que ha pasado una semana y algún día más de que finalizase el tour. Y si se han quedado con ganas de ver a los grandes cracks, este es su momento. Sí, porque hemos visto la crono femenina con esa victoria sorpresa de la australiana Grace Brown. Yo creo que ahora no va a haber tantas sorpresas en la masculina, pero con la lluvia y como está la calzada vamos a ver que no haya caído. Nos vamos en directo con Carlos Andrés y Joaquín Rodríguez porque enseguida va a salir el representante español, Oyer Lazcano.